Si algo que tenemos en común las personas es que todos queremos ser felices cada uno a su manera unos los somos poniéndonos a lo mejor al límite llevando todo lo que hacemos al máximo consiguiendo cada vez metas más difíciles y otros llevando una vida más sencilla más familiar, más tranquila pero al fin y al cabo todos queremos estar tranquilos y a gusto con lo que hacemos y bueno, como siempre estoy intentando aprender y reflexionar sobre estos temas porque siempre busco mi propia felicidad siempre la estoy intentando buscar como todo el mundo estas últimas semanas se está haciendo un pequeño experimento porque me he dado cuenta bueno, ya lo sabía, pero es algo con lo que he reflexionado más profundamente estos días, y es que una de las cosas que nos fastidia y que nos evita ser felices es el dejar que los demás decidan por nosotros directo o indirectamente me refiero por ejemplo a la gente que nos va a criticar esto es algo que me pedíais también en los comentarios, me habéis pedido varias veces que explique el tema sobre cómo encajar las críticas de los demás y bueno, pues creo precisamente que esas críticas cuando dejamos que nos afecten eso nos resta mucha felicidad por varios motivos no sólo porque te fastidie que alguien te esté criticando que hable mal de ti sino porque te condiciona para que si alguien te dice por ejemplo en mi caso yo que disfruto mucho haciendo vídeos disfruto mucho escribiendo si alguien me dice no tienes ni puta idea de escribir si a mí eso me condiciona para que yo deje de publicar libros para que deje de bloguear o me dicen cosas que me hagan daño para no hacer más vídeos pues posiblemente esté renunciando a cosas que me hacen feliz y eso es lo que no podemos permitir pero bueno, como me gusta demostrar mis teorías y que veáis que yo aplico las cosas que luego digo antes las pruebo pues he querido hacer un pequeño experimento personal y hace unas semanas subí una fotografía a Instagram esta de aquí, del todo humillante yo con una nariz de payaso unas gafas poniendo una cara muy extraña esta fotografía me la hicieron en la boda de un amigo mío y nos estábamos haciendo fotos divertidas de este tipo y pensé que era una buena idea subir una foto un tanto ridícula para demostrar que puedo reírme de mí mismo siempre me acuerdo cuando hago algo así me acuerdo de una frase que me caló muy hondo una frase de Chespirito el actor que encarnaba el personaje del Chavo del 8 que en una entrevista dijo que la gente que sabe reírse de sí misma es gente valiosa porque pueden reírse de cualquier cosa que les pase sin embargo, la gente que únicamente sabe reírse de los demás son los desgraciados porque lo único que saben es estar fastidiando y dando por saco a los demás entonces bien, quería demostrar eso yo soy una persona, a pesar de lo que mucha gente cree soy una persona muy tímida, siempre lo he dicho y tengo mucha vergüenza a este tipo de cosas soy muy, muy, muy vergonzoso aunque luego aquí en casa me suelto pero soy tímido y quería demostrar como subiendo una foto ridícula me da igual, no me lo tomo en serio la vida no hay que tomársela muy en serio con todas estas cosas no puedo hacer el ridículo y qué y qué la gente con el tiempo no se va a acordar la gente también va a saber apreciar a la gente que sabe reírse de uno mismo y que no le afecte porque esa es la gente que luego mola es la gente atractiva me refiero a atractivo a nivel de personalidad que dio una personalidad magnética es esa gente que no le importa que que la gente se rían de lo que están haciendo le pasa a los humoristas los humoristas suelen ser muy respetados la gente los admira y hacen el idiota todo el día mientras trabajan, por lo menos y eso es un poco la idea que quería traer hoy y es que todos hemos hecho el ridículo alguna vez todos hemos nos hemos puesto una peluca nos hemos puesto a hacer el tonto con los amigos o nos hemos puesto a bailar en casa una canción ridícula pero eso es algo que hace todo el mundo no pasa nada todo el mundo tiene inquietudes y sentimientos muy parecidos siempre lo he dicho no pasa nada hay que intentar pasar esa vergüenza para que uno pueda hacer lo que realmente le gusta y es que esa para mí sí que es una clave primordial una de las claves para ser feliz y es hacer lo que de verdad te apasiona lo que te gusta esta semana he estado viendo la película de Steve Jobs la película protagonizada por la Stonecatcher la verdad es que me ha gustado a pesar de la crítica pero sobre todo me quedo con una frase que es del discurso que dio Steve Jobs en Stanford que es otra de esas frases que se han quedado tatuadas en mi memoria la tengo aquí, no se me quita que es que las cosas que utilizamos en el día a día las ha creado gente que no es más inteligente ni que tú ni que yo entonces cuando tú te das cuenta de que tienes el poder el potencial de influir en el mundo de cambiarlo de alguna forma de crear cosas que los demás utilicen y aprecien entonces tu vida habrá cambiado para siempre esto lo dijo Steve Jobs en ese discurso y he podido comprobar que es cierto veréis esta misma semana una chica en mi ciudad se me acercó y me dijo que había leído a la chica del zapato azul que era muy fan de la novela, que le encantaba y que estaba esperando ansiosa la segunda parte este tipo de cosas si a mí me hubiesen dicho al principio si me hubiese quedado solo con las críticas negativas de gente que sí que me dijo que no volviese a escribir más que era horrible lo que había escrito que hubo alguna crítica de esas si me hubiese quedado con eso no habría hecho el resto de cosas que estoy haciendo ahora no me habría planteado el escribir profesionalmente el seguir haciendo estos proyectos y eso seguramente habría hecho que estuviese en un trabajo que me hiciera más infeliz estuviese en un trabajo simplemente por ganar dinero y es que esa es otra el dinero es importante pero tenemos que recordar para ser felices que el dinero es una herramienta que no solo hay que amasarlo o estar en un trabajo porque ganemos mucho más vale, es cierto como ya he dicho mil veces que hay que ganar dinero hay que pagar facturas pero tampoco es cuestión de amasar fortunas muchas veces es más feliz la persona que acumula experiencias que no acumula tantas posesiones y tiene un trabajo que le permite viajar que le permite hacer otras cosas otras vivencias y abrir su mundo abrirse a más gente y para mí esa es la verdadera felicidad y eso es lo que estoy buscando eso es lo que quiero relatar con este canal de Youtube y eso es lo que quiero que veáis es que al final la felicidad parte de todas esas pequeñas cosas y de sentirse muy a gusto con lo que uno hace tanto porque le gusta como con lo que hace para ganarse la vida y esto ha sido todo por este vídeo chicos como siempre espero que os haya gustado se haya servido y si os ha entretenido pues es lo que os lleváis como siempre recordaros que podéis suscribiros al canal haciendo click en este enlace que os dejo aquí también que bueno, podéis dejarme cualquier comentario aquí abajo en la sección de comentarios ya sabéis que siempre los leo y los respondo este vídeo ha sido un poquito más personal un poquito más especial para mí porque era una de esas cosas que tenía en la cabeza que me quería sacar es algo en lo que estoy pensando y reflexionando mucho estas últimas semanas y nada pues me encantaría saber si estáis pasando por algo parecido si estáis buscando ese camino que todos queremos encontrar yo también y que después de todo para mí es la razón de ser de este canal este canal lo inicié con esa intención con mostrar ese camino que estoy siguiendo en busca esa felicidad ese trabajo ideal que me llene que me haga completamente feliz y pues nada me dejéis vuestras impresiones y lo dicho y por mi parte nada más simplemente desearos un fantástico día daros un abrazo y recordaros que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Ciao! siempre he creído las herramientas para buscar esa felicidad y y y